Yo vivo en Cabal y Pasaje, San José, en un pasillo. Nosotros salíamos afuera para comprar algo, para tomar tereré. Había un auto negro que pasaba y empezó a tirar tiro a todos los chicos que estaban ahí, hasta a mí, pero a mí no me agarró nada. ¿No había otras personas? No, hasta una nena del kiosquito donde nosotros comprábamos también. Y yo estaba en ese momento y no era que un cumpleaños ni nada, estábamos comiendo una pizza, porque yo hago pizza casera. Y los chicos se hallan en mi casa todo el tiempo. Y como acá, un barrio humilde, viven de chapa, de todo eso, y a la noche refresca, y nosotros estábamos más tarde, dormimos tarde por el fresco. ¿Pasaron y tiraron? Pasaron ese auto negro y empezó a tirar a todos los chicos presentes. ¿Pudo divisar a alguien adentro? No, no, porque un auto negro es por alisado. ¿Había recibido algún tipo de amenaza? No, nunca, jamás la vida tuve una amenaza de nadie y nosotros no nos metemos con nadie. ¿Qué pasó después? Dicen que hubo una persecución a un grupo de personas que pudieron escaparse. No hay después, yo no sé por qué yo me preocupé por la vida de mi sobrino, que ahora, mira, nos ha abandonado y a nosotros, ¿qué nos devuelve? Nosotros somos gente honesta, trabajamos día a día, noche a noche, no le pedimos nada al gobierno para que no dé de gratis, sino que nosotros salimos a luchar. ¿Y ahora quién me devuelve la vida de mi sobrino? Nadie, nadie me va a devolver, no le voy a ver más, ¿quién no alegrará mi casa? Nadie. Nadie, es una tristeza, es una comunidad, la comunidad está en crisis y hoy estamos todos dolidos porque nos tocaron un chico que es de la comunidad y cuando se mete con nadie, nos sale a robar, nos juma a un chico inocente. ¿Ahora dónde está la policía? Acá no nos sirve, jamás la vida no nos sirve la policía de Rosario, cuando vos llamás a una ambulancia, cuando vos llamás a la policía, pasan y nunca dicen nada. ¿Y ahora nosotros cómo quedamos? ¿Algún político se comunicó con ustedes? No, ninguno, ninguno, hasta hoy día ninguno. ¿Qué pasó después de la balacera? ¿Entró la ambulancia? ¿Tuvieron que llevar a los chicos? Pasó la balacera así como pasó, entre vecinos agarraron bici y moto y se los trasladaron al zona norte. ¿Cómo era Máximo? Máximo es un chico muy querido de la comunidad, es un chico muy bueno, él juega la pelota, él tiene número 11, él se juega con todo. Y aquella persona que mató a mi sobrino, espero que tenga conciencia en su familia, porque ha quebrantado una familia que no hizo nada, que nunca le faltó respeto. Los chicos de la comunidad viven acá, pero no viven de droga, viven de cartón y a veces se gastan la vida en cartoneando y no ganan nada, ni una casa decente siquiera. ¿Por qué no se ponen las pilas y vienen a ver cómo nosotros vivimos? Pónganse a pensar cómo ustedes viven dentro del departamento que tienen aire, que tienen todo y nosotros cómo vivimos. Vivimos mal, pero seguimos nosotros. Ahora no arruinaron la vida, ahora me arruinaron a mí la vida, yo que no le he hecho nada a nadie, jamás la vida. No he agarrado droga nunca, mi vida. En mi barrio pasa miles de cosas, pero yo no me meto, cada cual con su vida. Ustedes pónganse en la pesa un poco, que nosotros no hacemos nada, ¿por qué a nosotros si no le hicimos nada a nadie?